El monitor, además de la posibilidad de reproducción de contenidos remotos a través de una conexión a un servidor externo, permite también su conexión a un servidor en el cual tengamos instalado el software de cartelería digital del Eje Electronics. Para realizar dicha configuración iremos al menú de Configuración rápida, Configuración del servidor. Seleccionaremos la opción Servidor SuperSign Premium. Habilitaremos el servidor manteniéndolo encendido y a continuación configuraremos la dirección IP del PC o servidor en el cual tenemos configurado el server de SuperSign Premium. Una vez configurado, haremos clic para confirmar y dicha petición será recibida por el servidor donde está instalado SuperSign Premium y deberá ser confirmada. Como vemos en la parte inferior, el estado del servidor es no conectado. En el momento en el que pidiéramos la conexión al servidor, aparecería como petición enviada.